El Deportivo Cali El Pecoso confía en meterse entre los ocho, pero piensa en los refuerzos de primer nivel para la Copa En la nómina verde y blanca que hace 91 días celebraba la novena estrella El mea culpa es por los altibajos en actitud y rendimiento individual Obviamente no estamos pasando por un buen momento futbolístico y los resultados no nos están ayudando Entre nosotros la verdad, tratar de ser sincero entre nosotros mismos Los azucareros esperan que el revulsivo empiece este viernes en su visita al envigado, rival directo en la clasificación